Mario cerró su etapa con Laura para darse otra oportunidad con Sheila, la sencilla chica que le conquistó el corazón durante años y con la que tuvo a su pequeño Hugo. Tanto Mario como Sheila han ido dejando pistas por las redes de su acercamiento, más allá de ser padres y amigos, como vamos a ver a continuación. Sheila no quiere que vaya superviviente, porque dice que quiere que deje a Hugo tanto tiempo solo. Pero ¿cómo mientes tanto? Yo no te he dicho eso nunca en la vida. Al revés, yo creo que sí que vas a ir. Tú que eres más real, ¿cuánto haces de la última vez con liastes? Mario me dijo que no podía ser amigo de sus exparejas. ¿Cuántas exparejas has tenido tú? Dos. ¿Por qué preguntas eso? ¿No lo sabes tú o qué? No sé, te pregunto. Sheila es la madre de mi hijo. Que yo sepa sí. No, que tú sepas, no. Si el niño es igual que tú, o sea, que es que... Dime, a lo mejor tú no eres la madre. Uno por ciento dudas. ¿Eh? A lo mejor no eres tú la madre. A ti te durmieron ahí y no te enteraste, ¿no? ¿Tú dices unas cosas? Madre mía. Sheila, tendrías otro hijo con Mario, ni de coña. Mira, cuando volví de la isla me lo pidió. Pero, ¿qué? ¿Cómo? ¿Tú? ¿En qué mundo? ¿Cómo te iba a pedir? Según volví de la isla, tenía otro hijo contigo. Y tenía novio. Así que que no diga que era tan buen novio. Porque me quería subir al carro. Además, cuando tú volviste desde la isla lo acababa de dejar. Mentirosa. Verdadosa. Mentiros. Verdadosa. Pero, ¿cómo eres tan mentirosa? Como que no lo había... Lo dejamos el mismo día. Justo yo cuando llegué, ¿no? Ay, que oportunista eres... Hombre, porque quería volver contigo. Ay, qué tonto. Por dios. Vaya tela, chaval. ¿Cómo te querías subir? Mazo. La pareja no quiere ponerle una etiqueta a lo suyo. Pero sí que han explicado que son felices teniendo citas. Dinos qué opinas. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Que viene la isla de las tentaciones. En el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!